Ante la presencia de sectores de la sociedad vegana y de los medios de comunicación, el ingeniero Julio César Correa, administrador, gerente general de Edenorte, dio a conocer las obras concluidas y los avances de los proyectos de rehabilitación de redes en la provincia de La Vega. El motivo principal que hemos tenido para hacer este evento es que siempre hemos dicho que el ejemplo se pone con el servicio. Como el gobierno me honró y me distinguió, el presidente Danilo Menina designándome en esta función, nosotros hemos entendido conveniente que el pueblo de La Vega, que la región del Cibao y que todo el país vaya dándole seguimiento a lo que nosotros como funcionarios estamos haciendo en beneficio del país, de la región y de la provincia. Destacó que en una primera etapa fueron ejecutados 23 proyectos por un monto de 518 millones de pesos. En una segunda fase se realizaron otros 25, con una inversión superior a los 501 millones y en la actualidad se desarrolla la tercera fase que cuenta con 21 proyectos y una inversión de 427 millones de pesos. Y entonces hoy nosotros podemos decir con orgullo que La Vega está completamente rehabilitada y completamente iluminada. Edenorte, la energía que nos mueve.